Llevo ahora 13 años viviendo aquí en Mapastepec, en Chiapas, en México. Y en muchas ocasiones las personas me preguntan, ¿Por qué estás en México? ¿Podrías estar en los Estados Unidos? Y me quedo pensando, porque muchas personas me han hecho esa pregunta con el paso de los años. Al principio, yo estaba aquí en México por la curiosidad de conocer. Me intrigaba. Simplemente quería conocer a su gente, aprender el español de México, ver las montañas, los cañones, explorar los lagos, los ríos, conocer las ruinas mayas, etc, etc. Era para conocer y aprender todo lo posible. Pero en cuanto yo empecé a enseñar, pues empecé a darme cuenta de que había una gran necesidad aquí en México, que los jóvenes tuvieran la oportunidad de aprender más, mucho más. Y tener más acceso a los estudios, y un mejor grado, así, de educación. Que el nivel educativo aquí en México estaba muy bajo. Que muchas de las clases que impartan no son tan buenas, digamos. El sistema educativo no ayuda a que el estudiante sobresalga. Muchos sistemas están muy anticuados. Muchas veces los maestros tienen sus trabajos porque es el trabajo que más paga, pero no porque realmente son amantes de la didáctica. Hay buenos maestros, pero son una minoría. La mayoría lo hacen por dinero. Porque realmente los puestos en las escuelas públicas aquí están muy bien pagados. Los horarios son muy altos a comparación de lo que la mayoría gana. Y es un hecho interesante que los maestros aquí en México, en las escuelas públicas, ganen mucho más en comparación con los demás de lo que ganaría un maestro en Estados Unidos y muchos otros países. No ganan más en dólares, digamos, en euros, pero ganan más en comparación a los que están a su alrededor. Y eso ha causado un gran problema aquí en México. Porque cuando el alumno se recibe de la universidad y busca un trabajo, muchas veces no encuentra. Entonces decide buscar un trabajo de maestro. Pero nunca ha sido el amor de su vida ser maestro. No ha visto la didáctica como algo que le apasiona, que soñaba con ser maestro, sino que tome trabajo porque es el trabajo mejor pagado que puede conseguir en el lugar donde vive. Bueno, y en cuanto a esto y el sistema anticuado que existe en cuanto a la educación, desafortunadamente los jóvenes no están aprendiendo las cosas básicas que deben aprender. Y hay muchas habilidades que necesitan para poder sobresalir en la vida que no están adquiriendo. Y me ha dado mucho gusto saber que en mi pequeña escuela aquí en Mapastepec, cuando tenemos de 20 a 40 alumnos en dado momento, que ellos están aprendiendo todo lo posible que se puede aprender. No solamente del inglés, que es lo que más enseñamos, pero sino de otras materias. Nos tocamos temas como la geografía seguido, la matemática, cuestiones de política, economía, administración de negocios, hasta el ejercicio, la nutrición. Y me satisface tanto saber que están aprendiendo tantas cosas importantes que es muy posible que no aprendería en otra parte, que por eso me quedo más tiempo en México, más tiempo en México. Y siempre pensando en cómo puedo mejorar la escuela, mejorar las oportunidades educativas para los que asisten a clases, y también mejorar las oportunidades educativas para aquellos que no vienen aquí a la escuela. Cómo ofrecer una mejor educación para muchos jóvenes. Y eso es lo que me motiva a estar en México ahora. Me encantan las montañas de Chiapas. Me encanta el estero, las playas. Eso conozco aquí donde vivo. Es la comunidad, la gente, la comida. Pero mi motivo mayor por querer estar aquí año tras año es de enfrentar ese problema y tratar de superar las circunstancias y mejorar la educación. Este año hice un pequeño análisis porque me di cuenta que un joven terminando la preparatoria, o solo la secundaria, que quiere trabajar podría ganar tal vez sus 800, 1000, 1200 pesos semanales, que sale siendo unos 4,000 pesos al mes. Pero los estudiantes que se han recibido de la escuela de inglés, que yo considero que ya saben inglés, han salido a trabajar en lugares turísticos como Los Cabos, Cancún, Playa, Mazatlán, y ellos encuentran un trabajo muy bien pagado, nuevamente empezando unos 15,000 al mes. Entonces, de ganar 5,000 al mes aquí, a ganar 15,000 al mes allá, es un aumento de 10,000 pesos mensuales. Es un gran aumento. Y les cambia la vida. Les permite ahorrar dinero, con lo cual pueden hacer muchas cosas. Y una cosa que eligen hacer seguido es viajar y conocer otras partes, lo cual aumenta todavía más su conocimiento del mundo y les permite hacer todavía más cosas. Y eso es increíble. A mí me encanta ver esto. Además de que hacen amistades de muchas partes porque ya saben el inglés y pueden comunicarse con gente de todo el mundo, tienen la capacidad de comunicarse con gente de todo el mundo, pues ya tienen aún más posibilidades. Y les quiero compartir una pequeña historia acerca, bueno, no tan pequeña, acerca de mi propia vida. Mi familia en Estados Unidos, dentro de lo que cabe ser, la comunidad de Estados Unidos y la sociedad de allá, mi familia tenía muy poco dinero. Al principio, cuando era joven, no teníamos ni luz en la casa y no teníamos agua potable que llegaba a la casa. Teníamos que traer el agua, como se hace aquí en Garrafones, que para Estados Unidos es algo bastante distinto. Teníamos una riqueza así en otras cosas. Muchos libros en la casa, mucha lectura, muchas actividades, de salir en bicicleta, hacer canoa, salir a cazar, cultivar en hortaliza, cuestiones así. Pero una gran pobreza económica en cuanto a efectivo. Pero me interesé mucho en el ballet, en la danza, teniendo 12 años, y empecé a bailar. Y la señora, que me aportó la oportunidad de bailar, me daba las clases a mis papás, que ellos pagaban, a un costo muy bajo, una lectura muy baja. Pero ya teniendo 15 años, como estaba muy dedicado a lo que hacía, una de mis ex compañeras de danza, que ya estaba en la universidad, me invitó a participar en una audición. Una audición para un programa de baile internacional. Y ella me dijo que me llevaría, y me llevó. Hice la audición en una ciudad cercana que se llama Pittsburgh, y me dieron una beca para bailar. Solo fui a una audición, me conocieron esta vez, me dieron la beca, y esta beca cambió mi vida, porque me permitió salir del campo, entrar a la ciudad, entrar en clases con un gran nivel, un alto nivel, y conocer a gente de otros países. Incluso a los primeros latinos. El director era chileno, y había instructores de Cuba y Puerto Rico. Bailé por varios años, y decidí después que quería aprender español. Así, pedí una beca para estudiar en extranjero con el Club Otario Internacional, lo cual me otorgaran, y pude estudiar en Ecuador por casi un año, y empezar a aprender español. Pero fue una experiencia fascinante. De ahí, cuando estuve en Ecuador, ya había solicitado ingresar a cuatro universidades en Estados Unidos, o cinco, cinco universidades en Estados Unidos, y todos me aceptaran. Pero como me fui a Ecuador, pues decidí no ingresar hasta el siguiente año. Por haberme sacado la beca e ir a Ecuador, una universidad decidió que me iba a becar, porque deben entender que en Estados Unidos las universidades son pagadas. Todas son pagadas. Algunas se pagan más, y otros menos, pero todas son pagadas, y son muy caras. Estamos hablando de, aún en aquel tiempo, alrededor de cuatrocientos mil pesos al año, que es mucho dinero, aún en Estados Unidos. Y yo no tenía ese dinero. Entonces, la beca me dio la oportunidad de estudiar en una universidad, y una muy buena universidad, y otra vez me cambió la vida. Estando ahí, por dos años, encontré, descubrí, que vi la oportunidad de salir a Estados Unidos y estudiar en Australia con mi beca. Otra gran oportunidad, la cual aproveché, y pude estudiar en Australia. Al regresar de Australia, me di cuenta que yo no quería estudiar lo que estaba estudiando en la universidad. De hecho, no había declarado qué licenciatura iba a sacar, porque en Estados Unidos entras a la universidad, pero no tienes que escoger una materia, digamos, algo específico para estudiar en cuál va a ser tu licenciatura. Simplemente tomas clases generales, filosofía, psicología, biología, literatura, deporte. Y ya, habiendo hecho dos años de estudios en la universidad, ya te decides qué vas a estudiar. Entonces, ya decidí que yo quería estudiar relaciones internacionales y estudios latinoamericanos. Y mi universidad no ofrecía estos cursos. Entonces, decidí cambiar la universidad. Y solicité ingresar a American University, que estaba en la capital, que sí ofrecía una licenciatura en estudios latinoamericanos y relaciones internacionales. Y tenía una escuela internacional excelente. Me aceptaron y ingresé. Pero, por mi juventud, por error, simplemente no se me ocurrió de que iba, no iba a tener una beca en esta universidad. Mi beca era para esta universidad, no para cualquier estudio. Entonces, empiezo clases, y me voy al buzón, abro el buzón, y veo que debo 17 mil dólares. ¿Qué? ¿300 mil pesos? Yo no tenía ni 20 mil pesos. Era imposible. Voy a la Oficina de Ayuda Financiera. Voy a la Oficina del Presidente de la Universidad. Voy a donde me puedan escuchar. Y les digo, yo no tengo así dinero, ¿qué puedo hacer? Yo estaba becado en otra universidad. Y ahora no. ¿Qué hago? Al final me dijeran que se había pasado la fecha, que no me podían ayudar, pero me escucharan. Después de varios días, decidí, bueno, me voy a casa porque no puedo pagar esta cantidad. Y me fui a casa, y empecé a trabajar otra vez en el trabajo de verano que había estado haciendo en una huerta. Cuatro días más tarde, empecé a trabajar el lunes, el jueves llego a casa, y hay un mensaje. En ese tiempo no habían celulares, era un mensaje en la máquina. Le escucho el mensaje. Soy la señora tal y tal de American University, y quisiera ofrecerte, queremos ofrecerte una beca para estudiar de los 17 mil dólares. Hablé con el Presidente de la Universidad. Si quieres regresar, contáctanos. Le llamé de inmediato, por supuesto, quiero regresar, muchísimas gracias. Hago mis maletas este fin de semana, y regreso, y inicio clases otra vez el siguiente lunes. Fue una experiencia increíble, porque otra vez me dieron la oportunidad de estudiar y de mejorar mi vida. Y, después, hubieron todavía más oportunidades, pero lo dejé ahí. Les digo todo esto, porque al darme estas becas, al ayudarme, me pudo transformar la vida. Los estudios me transformaron la vida. Me permitieron conocer a mucha gente increíble, lugares fascinantes, y aprender de tantas materias que me fascinan. Y, todas estas oportunidades me las dieron personas que hablan inglés. Porque he visto, en los países donde hablan inglés, hay una cultura más filantrópica, en cuanto a los estudios, de querer ayudar a los demás. Si son inteligentes, si pueden hacer que nuestra institución sea mejor, queremos darles la oportunidad de que participen, que aprendan, que sean parte de nuestra comunidad educativa. Porque, aunque no pagan, van a contribuir de forma intelectual, de forma cultural, con energía, y motivación, y disciplina, y respeto, y todo eso. Y eso es lo que quiero hacer aquí en Mapastepec. Quiero dar la oportunidad a los jóvenes a aprovechar muchas oportunidades que yo pude aprovechar cuando yo era muy joven, y más joven, y disfrutar. Y eso es mi razón ahora por estar aquí en Mapastepec. Y yo espero que algunos de ustedes, para ustedes, o para sus hijos, sus amigos, sus familiares, que aprovechen la oportunidad de estudiar aquí, en nuestra escuela, aquí en Mapastepec, de inglés. Porque me encanta dar las clases, me encanta impartir este conocimiento, y estamos trabajando duro para siempre mejorar la escuela. Y realmente, la colegiatura es 1200 al mes. Además, no es una colegiatura muy cara por lo que te da, porque te da dos horas diarias, de lunes a viernes. Y permite que aprendas algo que te va a dar mayores ingresos, más amistades, muchísimas más posibilidades, para viajar, hacer amigos, el negocio. Así, les agradezco su atención, y espero que vengan a estudiar aquí, por lo menos a conocernos. Y espero que buscan oportunidades para mejorarse en la vida, y vivir siempre un poco mejor. Buen día.